Hola, soy Monse, Vale y Carla y esto es Lo que te late. Este reportaje se pondrá un poco dulce, ya que les mostraremos un poco de lo que son los dulces típicos de Zacatecas en este Festival Cultural número 29. ¡Acompáñenos! Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí con Gaby en Dulces Java. Gaby, ¿cuál es el producto que más se vende? Bueno, el producto que más se vende sería como la galleta con cajeta, es galleta María con dulce de leche. ¿Cuántos años llevas vendiendo estos dulces? Este, pues, llevan varios años, pero yo he ayudado como a partir de cinco años. ¿De todos los productos que vendes, cuál es el que más te gusta? Se podría decir que la greñoda. ¿Este Festival Cultural te ha beneficiado en la venta de todos tus productos? Sí, pues, es como una oportunidad para como promocionarlos, algo así. ¿Te gustaría vender tus productos en otros estados? Sí, me gustaría, para que así pudieran conocer y, pues, vender más, ¿no? Para que se dieran a conocer más. ¿Participó usted en el Festival Cultural del Dulce Típico del Estado de Zacatecas? No, no he participado. ¿Le gustaría participar en el Festival del Dulce Típico? Sí, pues, estaría padre. ¿Por qué? Porque, pues, así, para que conozcan más el dulce y, pues, vean que están muy ricos. Gracias. Nos encontramos aquí con Carmen, de Negocio La Cascana. Y, platícanos, Carmen, ¿cuál es el dulce que más se vende? El de joconostle. ¿Cómo es el procedimiento de elaboración del joconostle? Hay joconostle cristalizado en salsa, en mermelada, en vino y en jarabe para latos. ¿Cuántos años lleva vendiendo sus productos? ¿Cuántos años? Diez años. ¿De todos los productos que vende, cuál es el que más le gusta? A mí, pues, todos. ¿Este festival cultural, en qué le ha beneficiado en la venta de sus productos? Pues, sí. Bueno, ¿le gustaría vender sus productos en otros estados? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué? Pues, para que los conozcan. ¿Participó usted en el festival del dulce típico del año pasado de Zacatecas? No. ¿Le gustaría, si este festival se hiciera este año, ¿le gustaría participar? Sí. ¿Por qué? Pues, para que conozcan los productos. Ok, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí con la señora Antonia González Rosales, en los dulces típicos de la señora Toñita. Cuéntenos, señora, ¿cuál es el dulce más vendido? Bueno, las greñudas, que son estas, miren, greñudas, trompadas, son las trompadas, este charamusca, que son las marcositas de a tres pesos, vaciladoras, que son estas. Maranto, dulce de leche, quebramuelas, este, tarugos. Bueno, como podemos observar, aquí la señora tiene una gran variedad de dulces, y platíquenos, señora, un poco del proceso de elaboración de alguno de estos dulces. Miren, este dulce lo elaboramos nosotros, somos productores. Casi todos mis compañeros vivimos aquí por atrás de Santo Domingo, de Catedral, allí por el rebote de Barbosa. Todos hacemos el dulce. Espero que un día nos visiten, cuando ya lo estamos haciendo, para que vean la elaboración. Y ahorita ya dejamos de trabajar, pero cuando estemos haciéndolos, los invitamos para que vean el proceso, cómo es, y todo lo que se quema, uno las manos para hacerlo. Y yo invito a todo el turismo que venga aquí a mis Zacatecas, para que vengan a saborearse todos los dulces regionales zacatecanos que hacemos para ellos. Más o menos, ¿cuánto tiempo lleva vendiendo sus productos? 46 años. Bueno, señora, de todos los productos que vende, ¿cuál es el que más le gusta? El que más me gusta a mí son las varitas, esas que les di. El de limón, menta, anís, naranja con chile, piña con chile, que cada año nomás los hacemos y nos probamos, y están muy ricos. Les va a gustar mucho. ¿Este festival cultural le ha beneficiado en la venta de sus productos? Bueno, están las ventas bajas, han estado muy pocas bajas porque hay mucha gente, pero no sé si vendrán recortado el turismo o no conocen nuestros productos, pero sí se ha vendido muy poco este año. Esperamos que hoy, en este día y mañana, pues nos quede poquito ya. ¿Participó usted en el festival del dulce típico en el año pasado aquí en Zacatecas? Sí. Y me gané el tercer lugar. Si este año se realizara ese festival, ¿le gustaría participar de nuevo? Sí, ¿por qué no? También. A ver, ¿con qué participo? Con las reñudas. Bueno, muchas gracias señora, los invitamos a... Ricos dulces aquí con la señora Toñita, que tengo unas reñudas, pero bien ricas. Bueno, nos encontramos aquí con la señora Rosa María. Señora, platícanos un poco del dulce que más se vende. Pues el muégano, la melcocha chiquita y la... pues todo, el de guayaba. ¿Cuánto tiempo lleva vendiendo sus productos? Oh, pues como unos 30, 40 años. De todos los productos que vende, ¿cuál es el que más le gusta? A mí, pues el muégano. Este festival cultural, ¿qué le ha beneficiado en sus ventas? Por las personas de fueras, porque las de aquí no compren. ¿Le gustaría vender sus productos en otros estados? Pues sí, sí quisiera. ¿Por qué? Pues porque tiene una necesidad, tiene que trabajar. De ahí me mantengo. Bueno, tengo mis hijos, pero me dan, pero no estoy atendida a ellos. Tengo que trabajar yo también. ¿Participó usted en el festival cultural del dulce típico el año pasado en el estado de Zacatecas? En el... sí. Si este año hubiera... bueno, se realizara ese festival, ¿le gustaría participar? Sí. ¿Por qué? Pues porque, como te digo, porque tiene una necesidad, a ver que se gane un cinco que se gane. Pues ya es ayuda. Muchas gracias, señora. Gracias a esto, nos pudimos dar cuenta que contamos con una gran variedad de dulces tradicionales en nuestro estado. Entonces, los invitamos al centro histórico a que consuman estos dulces, que son populares, ricos y con tradición.